Por ahí del minuto 15 o 20 del segundo tiempo, te dejaban entrar gratis. O sea, ya decían, abrían las puertas. Decían, el que llegó, llegó. No sé si en León era lo mismo. Sí, prácticamente en todos. Y uno estaba allá afuera, y abrían las puertas y nos metíamos, güey, a ver los últimos 30 minutos de los partidos. Exactamente. ¡Aquírenlo! ¡Qué buena jugada de Lolo! Balón al espacio. ¡Corrego! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Fútbol en tus manos, Tercel! ¡Qué pelota puso el Lolo Reyes! Y Correa define de buena...